¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, yo lo maté porque pues ya me dio... Es que neta, siento que la sensibilidad está un poco cabrona. A ver, vamos a moverle. Perdón, vamos a ver cómo quedé. Maté a 10 y morí 4 veces. Pues sí, soy nivel 29. Pues eso es lo que debe de hacer un nivel 29, ¿no? Sensibilidad. A ver, a ver. Lo subí un poco más la sensibilidad. Pero no lo quiero estar moviendo porque... Luego ando de chillón que no puedo disparar bien, ¿no? Estoy utilizando esta que es el FAMAS. Esta arma que está chida. Me gusta esta arma, la neta. Me gusta y me encanta. Se escuchó bien puto, ¿no? Bueno, aquí, ven. Es que como que me dio lag. No sé qué pedo, güey. Ah, es que me llegó un mensaje. ¡Dea! No sé qué dices, güey. Es que como les digo, este chat es que hablan pinches gringos. Hablan de India. Hablan un chingo de güeyes. Y pues, la neta, no se les... No les entiendo. Bueno, lo maté. Pero tiene esa arma que él trae. El AK-12. Este es un arma super mega chingona. Que la neta, me he querido comprar. A ver. Vamos a ir a robársela. Vamos a ir a robar esa arma. Super chingona. Vamos rápido, vamos rápido. Que no me vea, que no me vea. No mames. Me dio el francotirador duro contra el muro. Macizo contra el piso. Y me mató, güey, bien chingón. A ver. Hijos de puta. Ya les llegó, don vergas. En verdad, vamos ganando. Hasta por eso yo creo que ando de huevas, güey. Porque vamos ganando. ¿Qué pedo? Si vamos ganando. Ya no hay pedo. Ya no hay pedo. Si vamos ganando. Bueno, rápidamente vamos por el arma. Me acabo de chiquear el arma chingona que traía este güey. Es que ven este error. Este error que luego me da en ocasiones. Que no. ¡Oh, no mames! ¡Ay, güey! Por mamá. Por mamador, güey. Me dieron bien chingón en la cabeza. No mames. Es que. Es que ustedes y. Bueno. Siempre en todos los juegos. Cuando tú apenas vas comenzando. Pues. Hay una gran posibilidad de que. Pues. Sientas el juego aburrido. Pero ya cuando llegas a un nivel. Pues. Está. Se pone más chido. Es que este güey está trabado ahí. No sé ni qué pedo. Pero aquí me llegan estos. Está buscando un arma. Creo que es. Sí, sí. ¡Ay, ay, ay! ¡Hijo de puta! Bueno, lo mataron. Voy a poner aquí. Me voy a poner la vacuna antiharrábica. Y. Vamos a esperar aquí a que aparezca uno. Para darle. Su camote. A ver. ¡Ay! Me dio disparo en la cabeza. ¡Hijo de la chingada! Por jugarle al vergas. Pero es que no. Usando de huevas. Porque nuestro equipo va ganando. Hoy sí hay jugadores aquí chidos. Porque en ocasiones. Es de esas ocasiones donde. Si yo mato a 10. Muero 5 veces. Y mi equipo le vale madre. ¡Ay, cúbreme puta! ¿Por qué no me cubre? Me puse la pinche vacuna. En vez de aventarle la bomba. La bomba que traigo. Es anti. Aturdidora. Creo que se dice. Voy a utilizar el francotirador. No he utilizado francotirador. Y el lugar donde lo puedo utilizar. Es en este de acá. Bueno, mataron a este güey. Pero. No veo dónde le están disparando, güey. No veo dónde están disparando. Es que güey. Mira este güey. Está ahí. Nada más. ¡Ay! Y es que pongo la pinche bomba. No mames. Me cae en ocasiones la madre eso, güey. Ahora los pinches botones. Están más chicos. ¿O qué pedo? Ese güey mató 16. Juego, gráficos, sonidos, idioma. No, está en controles. Nuevo control de cámara. Modo para zurdos. Palanca fija. No, pues es que no, no puedo mover esto. No, no los puedo mover del lugar. Y es que en ocasiones hay que decir que se dejan. A ver, vamos a ver cuánto tiempo llevo grabando. Porque pues. Luego me anda pasando mucho de tiempo, güey. Y el pedo es que yo quería estar en otro mapa. No solamente en este. Bueno, aquí ya maté a otro. Ya maté a otro. Recargo mi arma. No quiero tener peditos. Me bajo por aquí. No encuentro a nadie. Es que miren. Este güey. Me aparece. Pero, pues. No sé qué pedo, güey. Mira. Te doy un violín. Nomás me se ve bien puto. Y no puedo subirme. Oye, güey. Es que mira. Bueno. No sé si estoy yo lagueado. O sea, de que. Pues no me ven. Oye, güey. Es que no mames. Yo creo que estoy lagueado. No. Este güey sí me vio. Sí me vio ese güey. Está raro. Bueno. Voy a utilizar el francotirador. Y aquí está ese güey. Ah, no mames. Es que no mames. Está. Está raro. Bueno. Voy a entrar a otra partida. Bueno, bueno, bueno. Ya estoy en otra partida. Y ya estoy en otro mundo. Que es algo chido. Para que no estuviera repitiendo el mismo pinche mundo. Es lo padre. Y bueno. Hay que esperar a que se cargue esto. No quiero que me vayas a dejar otra vez aquí cargando. Bueno, ya está. Vamos a utilizar la AKM. Como les estoy diciendo. También estoy utilizando el FAMAS. Y el L96. Que sería un francotirador. Largo por tu alcance. Todo chido, güey. Todo chido. Bueno. Que hay un güey que le corrió como putita. Lo acabo de ver. Eso se hace como un güey. Oye. Oye. ¿Qué son esos, mamá? Me chingo tu arma, güey. Porque sé que tu arma está chida. Porque estaba chida, güey. No seas hijo de puta, güey. Bueno. Ya sé por dónde andan. Nada más es de checarlos y verlos. Están aquí. Bueno. Le di en la cara. Le di en la cara. Me la macizó. Me la macizó, güey. Me la macizó. Le gusta el trozo de carne grande. A ver, a ver. Aquí lo acabo de ver. No. Este es el otro. ¡Tipo! Es que no mames. Chingada madre. Ay, cómo me voy a imputar. Y voy a romper mi mesa. A ver, ahí está. Se hijo de la verga. Ya lo vi. Te dio otro atrás. Ya estás muerto. Bueno. No sé si nuestro equipo va ganando. O va perdiendo. Déjenme pongo la vacuna antirrábica. Y... Bueno, yo lo maté. Y aquí hay otro. ¡Ey! ¡Ey! Muy buena. Todo guapísimo. Aquí el... Vegeta... Es que no sé por qué, pero me da... Siempre me da risa cuando el güey se... ¡No mames, güey! ¡17 muertos! ¡Pues qué pedo! ¿Qué pasó aquí, güey? ¿Qué pasó aquí? ¿Eh? ¡No mames! ¡Vamos de la verga, güey! ¡Pues qué pedo! ¿Aquí qué pedo? ¿Qué pasó? ¡No mames! Pues de... De momento feliz a momento triste, güey. ¡Pues es que no mames! ¡No mames! ¡Pues es que me llegan por un pinche al lado! Y mi equipo, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo mi pinche equipo, güey? ¡No mames! ¡Y mi perro se queda así como de qué pedo con tu vida, güey! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¿Dónde están? ¿Dónde están estos hijos de la chingada? ¡Pues es que no mames! ¡Pues es que no mames! ¡Pues es que no mames, güey! ¡Ah! Bueno, ya no hay pedo, matamos a unos 19-25. Mi equipo está... Está mol... Está moliendo... ¡No, cabrón! Yo no me voy matando a uno por... ¡No mames! Bueno, esta su... Esta situación es la que les digo y les nombro donde, pues... ¡Ya me vio! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! Ya va a aparecer por aquí. Va a aparecer por aquí este cabrón, creo. ¡Que la verga! ¡Ya no los encuentro! ¡Ah! Lo encontré, pero me disparo. ¡Ay, no mames! ¡Fin de ronda, güey! ¡No mames! ¡O sea, no mames! ¡Qué pedo con su vida de mis pinches compañeros! ¡Uh, güey! ¡Murió 11 veces! ¡No mames! Te la paso por 8, güey. Y ya se fue el cabrón, dijo. ¡A la verga! ¡No quiero que me vean! ¡Ya saliste ese en video! ¡No mames! ¡Con mi equipo! ¡No mames! ¡Con mi equipo! Lo escribí bien mal, güey. Pero, pues... ¡No mames! Bueno. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, regalame un like. Compartirlo con sus amigos. Espera que esta comunidad de Paretas Minecraftiana siga creciendo. Si les gustó, pues ya saben. Regalame un like. Compartirlo. Y, pues... Si tienen algunos... A ver, ya. El último juego, güey. Ya. Bueno. Ahora sí. Ya me les voy. No sé si poner música de fondo y no hablar. Creo que voy a hacer eso. Bueno. Su arma está chida. Bueno. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en la próxima. Ahora sí. Me les pelo, hijos. Me les pelo. Bueno. Ya lo mataron. Eres vergas. Eres vergas, hijo. Eres vergas. A ver. Me voy a quedar aquí calma. Y ya lo vi. 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 A ver. Vamos a... Vamos a darle zoom. Y bueno. Ya. Ya estás. Ya estás. Me voy a esconder. Me mataron. No va. Bueno. Ya. Ya me voy. Ahora sí. Bye. 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 Oh. Oh. Don. Ding. Don. ��. Ding dong ding dong. That is our song. With chortles ring off. Caroling one seem to hear words of the cheer from everywhere. Feeling the air rolling on raising the sounds of the angel. Telling the toll feeling they bring all people sing songs of the cheer. Christmas is here. May, 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 may Christmas. Day, may, 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 may Christmas. Day, may, 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 né. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!